Y esto es el Facebook señores Volumen 3 Una canción para representar lo que somos Chicos normales de veluperianos Con nuestros trastornos Como yo ahora que lo rapeo así lo bordo Te dejo quieto, flipado, todo loco La reina de la tontería Está a mi lado y su coco Compartir show con ella siempre me sabe a poco Ya lo dije, esto es una unión y no la 66 Si hace falta lo diré todos los años De velupe lo conocen ya hasta los baños Viajando y disfrutando Dejando huella en los baños Y esto se expande como las plagas de antaño Y hasta el momento creo que a la gente No hago daño, callos en la mano Treinta y tantos y sobrao de ganas Así es hombre, tormenta hoy y mañana Y pasado se resalta Déjame decir que soy el Murdoch de esta banda Déjame decir que ahora llega La calma de espejo yo el chaparrón Hombre, tormenta en si cuya volumen 3 De feisbol, que esto nos sale del alma Por la divina inspiración Ocho te troza el sonido Y la calma el renglón Que ahora llega la calma de espejo yo el chaparrón Hombre, tormenta en si cuya volumen 3 De feisbol, que esto nos sale del alma Por la divina inspiración Ocho te troza el sonido Y la calma el renglón Chau Cómo no, cómo no MC cuya y el tormenta ¿O qué esperabas? De Belú Pez Y hoy se juntan nuestras voces de nuevo Para todos aquellos que nos han hecho de menos La calma y la tormenta mojando el terreno Tiro pa' ven a vente Vamos a grabar un feisbol De Belú, Pez, la caña Me siento como en casa Mis hermanos me acompañan Vamos a liar la parda Rimando encima De un bombo y una caja de sorpresa Y es tu cara La que se desencaja Y mi mandíbula de tanta carcajada Y es de eso De lo que es top se trata Unión, hip hop, cultura, dance top Pon las manos arriba Y da muerto al toyacón Mira lo que traigo Que comience el show Si tú eres el rey del mambo Y una reina con flow Que yo vivo la música Es mi zona de confort Que la casa es de Belú Pero si esto es un feisbol Mira lo que traigo Que comience el show Si tú eres el rey del mambo Y una reina con flow Que yo vivo la música Es mi zona de confort Que la casa es de Belú Pero si esto es un feisbol Como el Es face Ball Esto es feisbol Como el es Es face Ball Face Ball En de Belú Es Ball Ball Chiquichipo Face Ball De Belú Es la casa O no lo ves ¡Ah! Qué la